¡Eh! Porque la situación de comercio no es buena en los últimos nueve partidos Camarino, Ramúa, el freno de Ramúa, presionó y recuperó Emiliano Ciucci, mete el cambio Ciucci En función de ataque peligroso Y nadie que salga con agresividad a tratar de recuperar Pelota para Coco Bazán, aquí va Coco Bazán Larga Ciucci, gana Quita pelota y ahora va Unión Comercio Arriba Va con la pelota Vázquez, lo está esperando Luis García Tiene espacio Vázquez, lo marca Ciucci Jaime Vázquez, se la sacó bien Ciucci Coco Bazán, lo marca Jaime Vázquez, se apoya Bazán Viene Ciucci que le quiere pegar al arco de Azurín que responde El rebote Lo metieron Alianza, la tiene García Juan Cominges, marca bien Ciucci, la manda Ciucci para que arranque el zorro Aquí va Wilmer Aguirre, hasta que Alianza Lima la tiene A mandarle una sonrisa al árbitro, seguramente ya le apuntó la placa el juez Chan No está ese jugador que tiene el pensante en Alianza, tiene que haber mucha movilidad De los dos en punta y los jugadores que tiene por fuera Que su juego se basa en velocidad Acabo de notarlo en Donaire, le estaba pidiendo la hora al profesor Pizarro Viene Zúñiga Va Anderson, aparece Anderson A la carga alianza Repartido Como se da Los 19 y lo que resta No hay falta, deja seguir Iván Chan Tocando Emiliano Ciucci Va a tomar 11 Emiliano Ciucci Anderson, que pedía Julio Edson que la jugaba otra vez con Emiliano Ciucci Mira al juez de línea si levanta la bandera Hay que pegarla Quería girar Hay nuevo lateral Se pone trabado por momentos Wilmer reclama que fue mucho más atrás la jugada Ok, dos metros Pedro Lo sacó Pinto Emiliano Ciucci, le está ganando hasta ahora Todas, Emiliano Ciucci al Checho Ibarra Busca alianza Y ahora va a buscar cual atacante Emiliano Ciucci Mira, se llenó de fe Y va a sacar el centro Ramón Centro al área No, todavía no Pero hoy es sábado Aquí va Trujillo Va a sacar el centro y es gol Centro y es gol A ver, pelota en el área Este es el primero Sí Tremendo partido que está jugando Gol 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 A esto Para agregarle la cereza al pastel Para redondear hasta ahora En una primera parte muy buena Emiliano Ciucci Pone arriba alianza Le está ganando a Sport Huancayo En Matute 1 a 0 Claro, pero todo se viene en un corner bien peleado Primero por la gente de Alianza Lime Después se encorta Trujillo En un excelente centro Porque pincha la pelota Y este hace lo lógico Como un buen central Que tiene buen juego aéreo Termina Hace jugar ahora Daniel Chávez La marca será de Emiliano Pelota fuera, lateral No podía Antonelli El Pato Ahí está el servicio sobre el área Alianza Lime De Alianza Lime El servicio de Quinteros A los 13 minutos del primer tiempo Alianza Lime 2 0 para UTC de Cajamarca Ventaja para el cuadro victoriano Allá en el héroe de San Ramón Eduardo Trabajo de la semana Trabajo de la semana Se ve perfectamente que el Pato Vieira Vieira Se le fue Jugará Joel Pinto La buscaba Vieira El fan Cleque Figueroa que la devuelve De cabeza Ciucci Desde el Costa Fan Le va a dar Ryan Salazar El centro de Ryan El centro Y hemos dicho que no tiene marca Que va libre al balón Emiliano Ciucci El mismo que va a la marca Del centro Sí, Cuba lo habilita Quinteros El centro de Quinteros Arriba Gol Gol Siucci Gol Siucci Gol Siucci Siucci Gol Le encuentra el balón parado Esto también hay que aprovecharlo Y Suchi que sabe hacer gol de cabeza Sabe hacer gol de balón parado Se ubica bien dentro del área Sabe saltar Estaba gritando gol de nuevo El hincha por ahora Que te corte de rama Ahí está Está celebrando el hincha Vendrá el centro de Fabio A ver el centro Gol 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 De Real Garcilaso Lo hizo Emiliano Lo hizo Ciucci Puso el tercero en 31 minutos Real Garcilaso 3 San Martín 0 Lo hizo Emiliano Ciucci Qué golazo En un buen tiro de esquina Fuerte abajo Lo pierden a este Al stopper El zurdo fuerte Adentro al área Techo Fuerte, ¿no? Con qué potencia le pega Bueno Ciucci Con el número 4 En la espalda Golazo Venimos hasta donde da Apolo Se va apoyando en Reiner Ahí a Reiner Ciucci Le va a pegar Con todo Quedará el remate El hombre de la U John Tobe Evitando el segundo Tanto Cusquiño Qué remate sacó Ciucci, ¿no? Y qué mano de la Toba Se fue un misil, ¿no? En la altura con la velocidad Muy bien John Tobe Le va a pegar Ricardo Uribe Va Uribe Mete el centro Gol 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 Cusquiño premio en esfuerzo por parte del argentino Sciucci que llegó a la carrera y prácticamente cayéndose llega a conectar con el botín derecho y la manda a guardar señores, ha llegado el segundo para Garcilaso Sciucci que lo hace, Garcilaso 2 Universitario 1 Flavio Maestri aquí en el CMD de Ricardo Uribe por Fabio Ramos el anuncio entonces el pedido de Jorge Saavedra para que regrese el hincha estamos peleando Sciucci nuevamente advíncula Irven Ávila muy cerca ha perdido la pelota se opta por el remate de larga distancia hemos tenido pocas situaciones elaboradas cerca de los arcos le va a quedar ahora apagando el centro de área está el primer gol goooooool Sciucci goooooool y está Andi Pando mira donde está Andi Pando mete el centro al área está en el lugar de Sciucci y Sciucci en el lugar de Andi Pando te comenté que Sciucci va bien de cabeza arriba en pelota parada Andi Pando mete el centro y venía un jugador de cristal saliendo prácticamente del área y que habilita a estos tres jugadores de Garcilaso que van en busca del balón buen cabezazo y Sciucci el primero de Garcilaso compañeros les cuento lo que le reclama Fabio Ramos está el segundo está el segundo este es gol este es gol este es gol este es gol goooooool con el tanto que dice que Real Garcilaso por ahora es el único puntero de la Copa Movistar Real Garcilaso 2 cristal 0 es León a ver Peña Peña va se viene el elenco de Crema Peña para encarar encaró Peña Sciucci atrás Peña Peña pelota entra el centro de Ramos centro de Fabio Ramos arriba va goooooool de Real Garcilaso Sciucci cabeceando solo en el área Fabio Ramos le puso parecía el partido como se estaba dando que el Garcilaso era a través de una pelota parada que podía conseguir el gol así fue tiene un gran ejecutante como es Fabio Ramos que le pega muy bien yo lo había dicho en las jugadas anteriores en esta saca un muy buen centro Sciucci logra desprenderse de su marca y cabecear con mucha fuerza Salón Garcilaso abrir por los costados con Santillán con Ángeles como estamos viendo en este momento el pelotazo de Sciucci señores Santillán centro hermoso rebote gol estaba sacando Solis Pedrasco Emiliano Sciucci se animó Sciucci probó Emiliano que hasta ahora le está saliendo redondo ¿no? este trabajo de esperar a Vallejo y quitarle los espacios y el despliegue que tiene la marca y salir con todo como acá con Emiliano Sciucci Sciucci Emiliano acá lo teníamos a Sciucci cada vez se le acortaba el ángulo de Redburgo Guisa Sola y Nostroza acá tenemos a John la venía perdiendo lícitamente Yuminos Sánchez saca a Gual y a ver a ver este Sánchez paso y ganó Sánchez centro de Sánchez nuevo tiro de Rincón bueno eso queda Sciucci aquí va a parecer grande se le queda un poquito la pelota igual la llega a tocar comprometedor para Emiliano Sciucci recupera Alianza adelantando ahora Ramanal para que se venga Jordi Rine va a pasar Rine porque el fútbol es así terminase como están los partidos ya Cristal es primero sí, correcto ahora con la pelota Emiliano Sciucci me parece que hay una sí hay una entrada fuerte de Ponce ¿no? Darío Ramos la orden del juez el Pitu Ramos arriba Sciucci te dije Jorge claro fue Salomón sacó la mano claro te dije tiro de esquina virtudes que tiene Garcilaso en este pasó el Flaco Delgado y va Cristal con Delgado Lobatón Sciucci para recuperar Bazán que la tiene atrás y va ención para Anderson no hay nada dice Carrillo adelantó el Flaco Delgado y se viene ahora Cristal ha interceptado bien Sciucci Lobatón que la recoge el Pato que quería presionarlo Sciucci con Ávila ganó el de Alianza Quina se anima Quina Quina ahí no más quedó y va a tratar de salir rápido Alianza con Ávila para Mimbella pasó Mimbella se había demorado la pelota para Lobatón Sciucci sin falta quitó limpio y el balón viene para Cristal no pudo Calcaterra la tiene Bazán Bazán para Sciucci va Sciucci aguantó bien a Ávila la tiene Emiliano Sciucci y pasó Sciucci y pasó Sciucci entre cuatro y va el argentino la pelota para Guioque y el pase ya no salas Sciucci de nuevo ahí lateral ahora favorable Chávez arrancó Chávez Chávez va Chávez 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 Sciucci lo que pasa es que no le salida de Sciucci presionando se viene León de Huonoco va a encarar luego falta Sciucci Henry aquí movió otra vez va a recuperar la gente de León tocó y ahora a ver recuperó sin falta Charquero y Valianza la gente quiere más aquí en Matute pero cortó bien Sciucci y se viene de nuevo Garcilaso Biza no está para pisarla ahí en este momento del partido a Jordi Reina porque ya vimos lo que sucedió en el gol salió bien Albaracín a Rue abajo de nuevo Sciucci porque si no se iba yo a Sciño y la tiene de las menores de Alianza el Mudo Flores que jugó el Mundial Sub-17 de Perú sí señor hay seis ex-alianza en el equipo Real Garcilaso se viene Menezes tres contra tres tres contra tres le tiró la diagonal Jordi le tiró la diagonal Jordi le tiró la diagonal Jordi Jordi Reina había tirado la diagonal rápido el tránsito la tiene Arrué la tiene Arrué le espera Jordi Reina y recibe Jordi Reina lo aguantó bien Sciucci Reina Sciucci le puso el cuerpo y la ganó Inostroza la tiene Inostroza Inostroza pasó bien Inostroza Inostroza espera puso bien el cuerpo la tiene Galván Galván para Requena va Requena esquina ahí va viejo Sciucci la salida de Emiliano Sciucci iba ahora Pando volvió Pando Rosa pasó de la asa de la asa el centro el centro el centro la bajó Alexander va a intentar otra vez a ver tocando Garcilaso individual del Sciucci continúa con el control de la pelota y va avanzando el Real Garcilaso que busca el cuarto el cansancio la altura la altura ahora va tocando ahora pero la pelota a ver va a intentar ahora por derecha Quinteros tocó y ahora va a intentar avanzar Joel Sánchez Sánchez caía Sánchez y no salió la pelota